La vivienda está compuesta de tres habitaciones, un baño privado, cocina, comedor. Pensábamos pasarnos ahorita pronto, pero con la noticia de que nos van a enchapar el piso, entonces nos toca esperar unos días más hasta no, porque si no tendría que volver a sacar el trasteo para jugar otra vez. ¿Vuelve la felicidad a su hogar? Vuelve, sí señor, vuelve. Vuelve la felicidad nuevamente porque es muy duro uno estar, se puede decir que arrimado en algo todo muy restringido, todo muy, no topa uno ni cómo ordenar. ¿Pensaron cuando perdieron su vivienda, pensaron algún día que este sueño si va a ser otra vez realidad? En el momento no, en el momento no pensé, pensé más bien en cuánto nos va a costar volver a tener casa, pero con la noticia del gobernador yo dije pues ojalá no sea de los que prometen y no cumplen. ¿Cómo es vivir una emergencia tan fuerte? Ay señor bendito, no se lo deseo a nadie, solamente de pensar que no tenía sino lo que tenía puesto encima es muy duro. ¿Ese día lloró usted? Lloré y he llorado, todavía no me asimilo a ponerme ropa que no es de mi agrado. Hoy también se le aguaraparon los ojos de la alegría porque se hizo realidad lo que el gobernador nos prometió. Lloro a uno de la felicidad porque uno no quiere, o sea, uno no sabe uno ni qué hacer. En una emergencia de esas uno no sabe, más bien quisiera que la tierra se abriera y se lo comiera a uno para no sufrir tantas calamidades que tuve que sufrir. Dos días, tres días, fue muy duro. Pero me da alegría de ver que el gobernador me llenó de alegría nuevamente con todo lo que me dio y lo que me ha dado y lo que me ha colaborado. ¿Qué le diría a usted a una familia para que no tenga que pasar por esas situaciones? Ay, señor bendito, ¿qué le diría yo a esas familias y a muchas familias no descuidarse uno? Porque de pronto muchos me han dicho un descuido suyo mientras usted vivía sola, nada pasó. Sí, eso es cierto, críe mis hijos, críe mis nietos, los nietos de él y no me pasó nada. O sea, lamentablemente un descuido, cuanto mío como de la muchacha, nos llevó a una tragedia que hubiera sido peor si ellos hubieran estado adentro. ¿Y qué fue lo que finalmente ocasionó el incendio? Pues hace poco escuché el comentario de la muchacha que le contaba a una hermana que él ya había quemado, o sea, hizo aseo y se puso a quemar la basura y el niño, como es tan inquieto, se puso a ahogar con la candela y se le prendió el juguete que él tenía y llegó y lo sacudió duro y voló una chispa a la palma y eso lo prendió. O sea, yo lo preguntaba a ella y ella no me ha querido decir, pero yo que ya escuché contándole a una hermana lo que había pasado. Entonces, yo digo que es un descuido. Felicitaciones, doña María, por su nueva vivienda. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias, sí señor, nuevamente no dejaré de agradecerle al mandato del gobernador y a todos los que pusieron su granito de arena. Ingeniero Guillermo Belández, estuvo muy pendiente. Uf, sí, y lástima que hoy no pude estar acá, pero yo sé que él va a venir. Y le doy las gracias a él, al ingeniero que ha estado, mejor dicho, siempre muy pendiente cómo van las cosas, cómo iban, ya casi, ya hoy vamos, ya hoy tenemos que ir, ya hoy. Muy pendiente de atado él también. www.laschivasdellano.com